Bueno, le damos la bienvenida a Tim Rogers, aquí a Confidencial Radio. Tim, este programa nació en Radio Corporación y aquí estamos ahora en YouTube, en Facebook, en Spotify, en las redes sociales para comunicarnos con nuestras audiencias en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos. Nos da mucho gusto tenerte como parte del equipo de Confidencial, escribiendo para nuestra audiencia que nos lee en inglés en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en otras partes. Y ahora iniciando tu participación en Confidencial, reporteando también sobre estas historias de los garagüenses que están migrando a Estados Unidos. Buenos días. Buenos días y es un honor estar integrado en ese equipo. Contanos de tu experiencia en tu primer trabajo como reportero en Confidencial. Hay una historia que está publicada en la sección de inglés de Confidencial, para los que nos leen en inglés, y también va a ser traducida y publicada en los próximos días. Es la historia de un migrante que salió de Nandaime y que es bastante conocida ya por lo que se había publicado antes, algunas cosas pero no todas, porque él contó parte de su trayectoria en Twitter y eso le dio mucha resonancia. Lo primero es, ¿es común que los migrantes nicaragüenses están recurriendo a las redes sociales para contar sobre este trayecto costoso y riesgoso? Y te pregunto esto porque la gente va con mucho temor y lo primero que están buscando es cómo preservar su seguridad. Sí, correcto. Sí, lo que me llamó la atención de este caso de Erasmo Aragón fue que hizo un hilo en Twitter, que realmente fue la primera vez que he visto a alguien documentando todo el viaje, desde el primer día hasta la llegada, hasta la cárcel en los Estados Unidos, donde fue detenido. Y eso me llamó la atención y fue muy llamativo para todo el mundo porque se hizo viral este hilo. Y ese no era un, o sea, Erasmo tenía como 200 seguidores en Twitter, así que no fue una persona muy conocida en las redes sociales antes de eso, pero se hizo viral porque lo que estaba documentado en su hilo tenía una gran resonancia con la población, porque eso es una experiencia que muchos nicaragüenses ya tienen o tienen familiares que han vivido ese proceso. Pero no es muy común y yo estaba hablando con otro gente, con otro nicaragüenses que están en Miami también, y dicen, mira, cuando estamos de viaje, los coyotes nos dicen, hay que borrar todo, nada de fotos, nada de video, porque si eso cae en la mano de los carteles, pues es súper peligroso tener todo eso, porque hay mucha gente, como se mueve por caminos clandestinos, la gente no quiere que esas fotos ni videos salen, porque hay un gran negocio detrás de toda esa inmigración. Y también la gente tiene miedo de qué va a pasar cuando llego a los Estados Unidos y están revisando mi celular, que yo estaba participando en algo ilegal, tal vez, porque yo tenía contacto con mucha gente de coyote, de cartel, de todo eso en el camino. Entonces la gente tiene miedo. ¿Qué pasa cuando llegan finalmente a Estados Unidos, Aragón y otro grupo de personas? El titular de tu historia se llama, ¿cómo fue que el nombre de Daniel Ortega se convirtió en una especie de contraseña, una llave para poder entrar a Estados Unidos ante las autoridades migratorias? Lo que me dicen los nicaragüenses que están llegando allá es que los agentes migratorios de los Estados Unidos están al día de lo que está pasando en Nicaragua. Así que cuando ellos llegan y dicen, mira, es que yo vengo de Nicaragua, lo mismo agentes dicen, ah, sí, Daniel Ortega, ya Daniel Ortega. Daniel Ortega ya es una marca reconocida y eso realmente ayuda que los nicaragüenses, eso le da básicamente una puerta abierta, porque muchos nicaragüenses también dicen que en México, por ejemplo, como van subiendo por Centroamérica, van sumando más gente al grupo. Catrachos, guatemaltecos, y ellos cuando llegan a la frontera no están encontrando la misma puerta abierta que los nicaragüenses. Y la diferencia es Daniel Ortega. Ahora, Aragón y el grupo con el que él migró, ¿es un grupo pequeño o forma parte de esas caravanas que están deteniendo y rechazando en México y en otras partes? ¿Cuál es la diferencia o cuáles son los riesgos en que incurren las personas que van en estos grupos? Supongo que serán más costosos que los que se mueven en las caravanas. Pero, ¿qué probabilidades tienen unos y otros de poder ingresar a la frontera de Estados Unidos? Es súper peligroso el camino. Es porque, como le digo, está controlada por los carteles en México. Y es un gran negocio, es un gran negocio. Así que, lo que me están diciendo es que pueden pagar, es como comprar un boleto en el avión. Puedes comprar primera clase, segunda clase, tercera clase. Entonces, hay un rango de precios y eso, si va en tercera clase, se van sumando más gente, más gente. Entonces, la caravana más grande. Si van en primera clase, tal vez tiene como microbus y gente así que te lleva cruzando médico. Y es más rápido. Es más como servicio privado, ¿verdad? Y si vas en tercera clase, es mucho más grande la caravana. La otra cosa que llama la atención de la historia que has publicado es que los nicaragüenses están hablando de que en los centros de detención se han encontrado con personas que identifican que en Nicaragua participaron de una u otra forma en la represión y que también están saliendo fuera del país. La pregunta es, esta gente, primero, ¿se puede identificar si es un número relevante, importante o serán casos solamente aislados? Segundo, ¿estas personas están saliendo del país porque están rompiendo con el régimen o porque simplemente andan buscando una oportunidad en Estados Unidos? La gente está aprovechando de la situación porque ellos también saben. Estamos hablando de los sandinistas que están saliendo de Nicaragua y muchos van por razones económicas. O sea, no van porque ellos son víctimas de represión. Más bien, ellos están en otro lado de la moneda. Pero lo que pasa es que ellos se dan cuenta que también hay una oleada de nicaragüenses que están saliendo y que están entrando. Entonces, ellos están aprovechando, dicen que eso es el momento ahorita. Entonces, llegan con la misma contraseña de Daniel Ortega y están entrando así. Mira, y eso es solo un... Pero, Tim, una aclaración, porque la gente dice, están infiltrando gente en Costa Rica, en Estados Unidos. Estas personas se están yendo porque se quieren ir, porque tampoco le ven futuro a la situación del país. ¿O acaso existe algún indicio de que sean agentes del régimen que los van a ir a infiltrar entre las comunidades nicaragüenses en el exterior? Yo, sinceramente, no he encontrado... Muchas personas me han hablado de eso, pero hasta el día de hoy yo no he encontrado indicios de que eso tenga algún soporte, algún centro. No, yo no creo en eso. Yo no creo que son enviados del régimen. Yo creo que son oportunistas, nada más. Que van buscando oportunidades económicas y porque los 200 pesos no ponen comida sobre la mesa. Así que ellos van por las mismas razones de otra gente. Buscar dinero, enviar remesas y mejorar su vida. Pero ellos están aprovechando de la situación porque saben que si ellos llegan con el cuento de, mira, estoy aquí para buscar trabajo, no van a poder entrar al país. Así que llegan con el mismo cuento que ellos son víctimas y eso abre la puerta. Hace un momento, Cindy Regidor decía que la migración a Costa Rica también incrementó el año pasado, también incrementó a Estados Unidos. ¿De qué dependen las motivaciones de la gente para migrar a uno u otro país, para tomar esos riesgos? Obviamente los riesgos para ir a Estados Unidos son muchísimo mayores que los de cruzar para Costa Rica. ¿Está relacionado eso con que tengan o no familiares en uno u otros países? ¿O hay un cambio en la percepción de esto que señalabas de que hoy en Estados Unidos no te van a rechazar? Yo creo que es una mezcla de factores. No puede decirse es una cosa y no otra. Son todos esos factores. Hay factores que empujan a la gente de su país y hay factores que jalan a la gente hacia los Estados Unidos. Y los factores que jalan a la gente son familia. O sea, la gente tiene vínculos en los Estados Unidos. Porque cuando llegan allá y están pidiendo asilo, ellos dejan en un parol, pero tienen que tener familia ahí para salir de la cárcel en un parol. Así que mucha gente tiene familia, tiene amigos y no están llegando a la brava sin un plan. Ellos tienen un destino cuando van hacia los Estados Unidos. Vos viviste muchos años en Nicaragua, tenés familia en Nicaragua, amigos norteamericanos, residentes acá, Nica. ¿Qué te están transmitiendo sobre lo que está viviendo en el país? ¿La gente se ha quedado en el país? ¿Dentro de tu entorno, digamos, de tu familia, de tus amigos, también están migrando fuera de Nicaragua o están acá? Mucha gente está migrando. O sea, voy a hablar sobre los extranjeros. Yo tenía un grupo de amigos en Granada y eso era gente que se casó con nicaragüenses, gente que tenía casa, gente que tenía negocio en Nicaragua, gente que tenía vida. Mucha gente que pensaba, aquí me quedo. O sea, mi vida es en Nicaragua, ya soy básicamente nicaragüense. Y esa gente ya salió del país como los nicas que están saliendo porque están cerrando los espacios en Nicaragua. No hay oportunidades como había antes. Hay un clima de miedo, todo inseguro y no hay economía. O sea, no hay turismo. No hay la cantidad de extranjeros que estaban llegando antes para comprar casas, para vivir en Nicaragua, para integrarse a la vida en Nica. Así que tengo muchos amigos que ya se han ido también. Es triste. Ahora, vos saliste del país en otras condiciones como periodista bajo amenazas. ¿Cómo ves el periodismo en Nicaragua? ¿Cómo se puede contar la historia de Nicaragua para las personas que nos leen en inglés, para norteamericanos, canadienses, europeos? ¿Hay interés en esta crisis de Nicaragua? Esta crisis de la que estábamos hablando hace un momento, la condena ayer en una cárcel en secreto a Dura María Telles, ¿es parte de las noticias? ¿Se logra colar Nicaragua dentro del entorno de la crisis que hay en muchos otros países? Sí, o sea, como bien dice, el mundo está en crisis, ¿verdad? Pero la gente que tiene interés, que tiene vínculo con Nicaragua, siempre está interesada en lo que está pasando. Y por ejemplo, yo tenía siempre la página de Facebook de Nicaragua Dispatch. Ahí lo tenía medio dormida, ¿verdad? Porque no estaba publicando. Pero en los últimos días estoy publicando más, porque estoy compartiendo los artículos de confidencial, el nuevo artículo que hice el otro día, y de inmediato está reactivada la página, ya se despertó. Así que hay ese interés todavía en Nicaragua. Mucha gente recuerda Nicaragua también de los ochentas. O sea, es parte de la historia de los Estados Unidos, la intervención de los Estados Unidos. Así que la gente y la causa de la revolución, mucha gente, eso fue una atracción para mucha gente. Y es una decepción ahora para mucha gente también. Aunque todavía hay gringos que tratan de defender la revolución, pero ellos son de los peores. Y vos, ¿cómo te definís, Tim? Estás viviendo en Carolina del Norte. Sí. Es de donde vos naciste. ¿Cómo mantenés hoy tu vínculo con Nicaragua? ¿Cómo ves tu futuro? Si vas a permanecer residiendo en Estados Unidos o quisieras regresar a Nicaragua. Bueno, siempre tengo planes de, me gustaría regresar a Nicaragua, ¿verdad? Pero yo estoy en una situación que muchos nicaragüenses están en espera, ¿verdad? Todo el mundo está esperando qué va a pasar con Nicaragua. Porque el futuro que yo tenía previsto para Nicaragua, no sé cuándo va a llegar. Claro. Pero eso es, eso es la, la verdad es que la vida pasa mientras uno está esperando el futuro. Así que mientras, mientras llega ese día, yo no puedo regresar a Nicaragua. Pero cuando puedo, ahí me tiene. Mientras tanto, aquí estamos haciendo periodismo en Confidencial English de Dispatch. Para todos los, las personas que nos leen en inglés, que también nos leen en español, nos acompaña ahora Tim Royers en el equipo de Confidencial. Bienvenido, Tim. Gracias, Carlos. Y esperamos contar con tus comentarios aquí los viernes en Confidencial Radio y en cualquier momento también en nuestro programa de esta semana y esta noche. Gracias a Tim Royers y gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana en Confidencial Radio. Estaremos de regreso este domingo con mi colega Cindy Regidor en el programa esta semana en el que estará hablando, obviamente, sobre la noticia de la semana, la criminalización en las cárceles en contra de los reos de conciencia, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Miguel Mora y otros que han sido condenados o que han sido declarados culpables esta semana siguiendo las órdenes del Carmen ejecutadas por los jueces y por la Fiscalía de Daniel Ortega. Continuamos con ustedes este domingo en esta semana. Hasta entonces.